La guerra afuera, la guerra verde de Oaxaca Música 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 ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva el gobernador de Oaxaca! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! Música Me llevo la solicitud A ver, levanta la manta ¡Levántala, levántala, levántala! Me llevo la solicitud, ¿de acuerdo? ¡Bravo! ¡Bravo la respuesta! 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 Estamos en Jatianguis, en la Sierra Norte, la Sierra Juárez Estamos visitando un vivero del programa Sembrando Vida Pero miren lo que nos están exponiendo Son todas las variedades de maíz, de frijol, desde luego son maíces, frijoles originarios, nativos Yo he dicho que no al maíz transgénico Y el finado Toledo, una vez me escribió una carta y me envió una pequeña escultura que él hizo Este, pidiéndome que yo no permitiera lo del maíz transgénico Por eso me da mucho gusto estar aquí y poder platicar con quienes trabajan cultivando la tierra en el programa Sembrando Vida ¿Por qué no nos explicas cómo se hizo este mural? Pues este mural se hizo con compañeras, tanto de los compañeros y de la ingeniera Se hizo en forma de maíz, pero cada maíz tiene su proceso Digamos que el maíz negrito, ese se siembra el mes de marzo Y el maíz amarillo se siembra en junio Pero se cosechan casi al mismo tiempo Se cosecha el mes de diciembre el maíz amarillo y el maíz pinto Se cosecha al mismo tiempo ¿Por qué no se pueden sembrar los dos al mismo tiempo? Porque el maíz pinto, le toca lo que digamos el chahuizle, no aguanta mucha lluvia Es por eso Y el maíz amarillo aguanta lluvia, aguanta calor, aguanta todo Por eso se atrasa un poco y se cosecha lo mismo Igual hablamos con el maíz blanco El maíz blanco pues ahí se va con el maíz amarillo, no sé, es el mismo tiempo El maíz rojo, ese aguanta igual, aguanta mucho la calor Y si lo siembra en tierra ceruda, digamos, donde está la tierra dura El maíz no desciende Esa es la cosecha de lo que es el maíz Hablamos del frijol grueso El frijol grueso, mucho lo sembramos dentro del maíz, dentro de la milpa Igual es lo cosechamos uno por uno y lo trillamos y ya sale el frijol La semilla igual, esa es la pepita La pepita también se siembra con el maíz Este frijol, el amarillo con negro, es el mismo pero ese lo trabajo no más Lo que es con el maíz pinto en el monte Intercalado Intercalado, intercalado Y el frijol negro se trabaja con el maíz en tierra caliente Este maíz, este frijol, lo que es el frijol mezclado, es pinto, digamos Tiene morado, negro, blancos Ese no tiene, digamos que ese no ha de ser que lo cosechen en la milpa Ese está en la orilla de los cercos, en la palizada Ese no hay problema, ese no le importa La sombra, el sol, ese está donde más El haba El haba ese tiene un proceso que le gusta más, un poco más la tierra de calor De calor, porque se lo siembra uno igual en el monte, igual se echa uisla Lo que es el chícharo, este es el chícharo y da unas bonitas flores de colores Porque es chícharo criollo Y este igual y se cose bonito, pues se cose bonito, ya saben lo comen o para diferentes cosas La semilla, esta clase de semilla es la tama, la calabaza amarilla que está ahí Esa sabe muy sabrosa, en dulce Hablamos de el frijol delgado Ese es el frijol negro Y este frijol este... Vallo Ese se cosecha igual, ese lo siembra uno con la yunta Se siembra boleado Boleado por veces se cosecha El chícharo, el chícharo es el mismo que este, no más que es el tamaño que cambia El tamaño y ese da pura flor blanca Es el único, por eso no está morenito como este Este, el café, el café es de los pueblos de la rinconada Porque aquí no podemos decir mentiras, no, que se siembra aquí Aquí no se siembra, se cosecha en otro lado Y aquí lo trajeron los demás pueblos para que se exhiba Aquí, ¿entiendes? Que suele decir que ahí están las chilacayotas Ese da una pepita negra que la vieron por ahí Y este, pues eso son los, este... Todo lo que les podemos platicar Ahí ven la mazorca colgada Este, mayormente usamos aquí el piscador El piscador, ¿qué lo usan? Le ponen uno a la cabeza y ya empieza uno a echar la mazorca para atrás ¿Para qué? Para que no vaya uno cargando un morral o algo ya con el piscador Llega uno a donde se va a montonar Lo montona uno ahí, lo besógeno y le dirán No, no, el maíz que estamos viendo Y esta es la chulada que muestra aquí, este... Los serranos y el pueblo de Cateales Bueno, y este... ¿Cuántos están en el programa de Sembrando Vida en Jalteanguis? Ahorita estamos setenta Setenta ¿Y hombres? ¿Cuántos son revueltos con mujeres? Sí Mujeres tenemos, este... Son tres acá y en el otro equipo están cuatro Treinta y tres sembradores Treinta y tres sembradores Contamos con tres mujeres y veintiueve hombres A ver, vamos... Lo explicamos Sí, les comentaba que en este grupo de Cateales Cabalaje Contamos con treinta y dos sembradores, con veintinueve hombres y tres mujeres Que estemos beneficiados con el programa de Sembrando Vida ¿Están contentas? Sí, sí, sí Estamos muy contentas y muy felices Gracias por... Muy bien Por ayudarnos Muy bien Pues es el derecho de ustedes Y es la justicia Nos da mucho gusto estar aquí en la Sierra Juárez Por eso es un privilegio que está en el privilegio de Cateales Por eso es un honor de tenerlo con nosotros Muchas gracias, presidente Pues muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias por tomarnos en cuenta a las mujeres Que nunca se había visto tomando en cuenta a las mujeres Puro abarriles Y se le agradece Muchas gracias, presidente Muchas gracias Porque somos iguales Exacto Gracias Por eso Bueno Vamos adelante 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 Vamos adelante